En la Simple Vista TV los saluda como siempre Rosario Aguilar Champo, informando en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta. Estamos en una entrevista especial y precisamente invitamos al senador Gustavo Madero para que pueda platicar con nosotros, con nuestros televidentes y nos pueda decir qué es lo que está haciendo en el Senado de la República y es por eso que es nuestro invitado especial en esta ocasión. ¿Cómo estás, senador? Bien, Rosario, aquí muy contento de estar platicando contigo de lo que estamos haciendo ahí en el Senado. Sí, es importante conocer a detalle qué es lo que realizan en el Senado de la República y qué mejor que platicar con alguien que preside la Comisión de Economía y nos pueda platicar cuál es la situación económica del país y cómo están realizando trabajos en el Senado de la República. Pues sí, en la Comisión de Economía ahorita estamos muy contentos porque acabamos de aprobar el Tratado de Libre Comercio y en Estados Unidos el día de ayer ya se firmó que esto va a ser muy bueno para México, para todo el país, para los exportadores, para Chihuahua. Chihuahua es un estado que exporta mucho y que tiene una industria manufacturera de exportación muy importante porque empezaron desde los años 60 con las maquiladoras, ¿verdad? Pero poco a poco estas que se llamaban maquiladoras, al principio eran empresas de muy bajo valor agregado, textileras, cuponeras, que solamente ensamblaban. Pero poco a poco ha ido creciendo esta industria y ahora son empresas ya muy sofisticadas de aeronáutica, automotriz, electrónica, se producen muchos, bueno, tenemos un armador ahí de automóviles, de deportivos ahí en Ciudad de Juárez, ahí estuvo el presidente de Número López Obrador y tenemos alrededor de 400 mil empleos directos en la industria manufacturera de exportación. Todo esto va a ser muy beneficioso para que siga habiendo inversiones, siga habiendo empleos y aprovechar que estamos de vecinos del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y en ese aspecto, el Tratado de Libre de Comercio, ¿cómo fue asignado? Pues se dieron muchos desacuerdos en algunos puntos, pero finalmente ya está aprobado. ¿Cuáles son los países que participan y cuál es la disposición para trabajar oportunamente en todos esos temas que nos mencionan? Bueno, pues el Tratado de Libre de Comercio es entre Estados Unidos, con México y con Canadá. Son los tres países, es todo Norteamérica, es una zona económica muy grande, donde se están integrando ya como una región para ayudarse unos a otros y volverse muy competitivos. Ahorita que hay tanta competencia a nivel mundial, esta región para la producción de automóviles, para la producción de tecnología, de servicios, se está integrando de manera muy importante. Y tú ves todo el mundo, en Europa y en Asia, pues hay problemas de crecimiento, pero Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo, y eso nos puede ayudar a jalar más de la economía de México con la generación de inversión y de empleo. Por eso estamos apoyando este proyecto, pero también hay que diversificarse después para exportar en Europa y a Asia también. Los ciudadanos comunes no conocen exactamente de qué se tratan estos temas como el Tratado de Libre de Comercio, aunque los periodistas podamos conocer, pues que son los países participantes, Estados Unidos, Canadá y México, y podemos conocer algo más sobre el contenido del tratado, y usted nos platica también. Sin embargo, los ciudadanos quisieran saber, ¿para qué es útil el Tratado de Libre de Comercio? ¿Cómo aterrizar exactamente al ciudadano común los beneficios que trae consigo el Tratado de Libre de Comercio? Pues básicamente de lo que se trata son los acuerdos entre los gobiernos para que no se cobren impuestos a las importaciones o exportaciones de los productos que se generan en cualquiera de los países que firman el acuerdo, que se puedan exportar libres de arancel y que pueda México exportar a Estados Unidos, y Estados Unidos no cobre impuestos de importación o aranceles a lo que exportamos los mexicanos y de manera recíproca también que podamos importar de Estados Unidos lo que se produce allá y que no se aumenten los costos. Esto ayuda mucho para que los mercados se integren, que los consumidores tengan una oferta más grande y que no se les encarezca. Por eso la inflación ahorita está muy baja, que se puedan tener productos a muy bajo precio y que no aumente, que el poder adquisitivo se pueda mantener. Eso es lo que se trata, aumentar la oferta de productos y con un bajo costo en todos los países que firman el mercado. Y comparativamente a nivel mundial, ¿cómo está el Tratado de Libre Comercio entre los tres países mencionados y comparativamente en otros continentes, en otros países, algo similar, algo diferente? ¿Qué es lo que trae consigo tan importante que pueda ser mejor en el mundo? Pues lo que hay es una competencia, una guerra comercial de China con Estados Unidos y esto puede ser beneficioso para México porque las empresas que estaban en China y que ya no van a poder exportar con tanta facilidad a Estados Unidos pueden venirse a México, a Chihuahua y ponerse aquí a producir para que puedan tener el acceso al mercado de Estados Unidos porque con China siempre está habiendo esta rivalidad y va a ser presidente aunque ahorita se ha firmado un acuerdo entre ellos, creemos que la rivalidad entre las dos potencias económicas puede beneficiar a México para traer las inversiones a nuestro país. Esto es en el tema del Tratado de Libre Comercio y esperamos que nos haya comentado todos los detalles al respecto del senador Gustavo Madero. Nos gustaría platicar de otro tema. Antes, ¿quiere concluir con este tema mencionado? No, pues básicamente falta que lo firme Canadá, pero yo creo que en las próximas semanas lo firmará Canadá y ya con esto tener esta certidumbre para que después de tres meses de que se firme ya entrará en vigor y podremos tener los beneficios de poder exportar sin aranceles entre los tres países los productos que se generen en esta región. Y ya cambiando de tema, desde el Senado de la República, ¿qué es lo que está haciendo el senador Gustavo Madero para favorecer a los chihuahuenses que ha planteado las propuestas que ha realizado? Pues ahorita lo que estamos haciendo es también trabajar en un foro de propiedad intelectual para que puedan registrarse las patentes y que pueda haber más innovación, más registro de las marcas y los diseños de los mexicanos y puedan exportarse a todo el mundo. Y eso va a ser en las primeras semanas de febrero y una nueva ley de patentes para nuestro país. ¿Y cuál es la situación de los patentes hoy en día? Si hay muchas fallas, hay un esquema no adecuado, inadecuado. No, pues hay una oportunidad muy grande porque ahorita ya con tanto comercio lo que se necesita es que no haya piratería, que no haya robo de propiedad intelectual y que se proteja a las personas que diseñan, que hacen inventos y que puedan con esto después venderlos comercialmente a todo el mundo. Entonces con esto México se va a poner ya en una situación de modernidad para poder ayudar a toda la gente en la propiedad intelectual de sus diseños y marcas. Y ya hablando sobre política que está realizando actualmente el senador Gustavo Madero, su partido, Acción Nacional, internamente como están trabajando. Existen elementos vitales que nos brindan bienestar. Y cada día hay más personas reconectadas. Les presentamos la nueva gama de productos de reconexión. Se combinan estilo y tecnología. Joyería con energía. Energía iónica. Energía magnética. Energía infrarroja. Para obtener múltiples beneficios. Para compartir con todos tus seres queridos. En diferentes modelos que se adaptan a cada estilo. Ligeros y de agradable textura. Siempre pensando en tu bienestar. Con tecnología iónica. Parche con abrazaderas. Para adaptarse ergonómicamente a brazos y piernas y diferentes partes del cuerpo. El descanso. Antifaz. Suave, cómodo y relajante. Replicando la energía de la naturaleza. Faja de soporte con doble campo de acción. Confort y bienestar se combinan para brindarte mejor calidad de vida. I am dipstick. Eleva el pH del agua y la vuelve alcalina. Mejora el sabor y brinda la sensación de ligereza. Portátil. Ideal para llevarlo a todos lados. Y es para toda la familia. Reconexión. Bienestar para todos. www.reconexión.com.mx www.reconexión.com.mx Es muy importante en la dirigencia del PAN. Y si es algo que mencionar. Su capacidad y experiencia le daría esa ventaja. Pues sí, ya he caminado mucho. Y he podido estar a nivel nacional, a nivel local. El poder legislativo, el poder ejecutivo. Y todo esto me puede ayudar mucho para aportarlo a Chihuahua. Nos gustaría que platique a nuestros televidentes que apenas están conociendo al senador Gustavo Madero. Ya saben de él, por supuesto. Sin embargo, para que nos platique de su trayectoria, de lo que ha hecho. Si nos puede platicar lo que hace en forma profesional y también personal. ¿Cómo no? Si se anima. Sí, pues con mucho gusto yo empecé con Francisco Barrio, precisamente apoyándolo ahí desde las luchas que había para ganar la gubernatura. Y después de eso trabajé en su gobierno como coordinador de planeación y evaluación. Y después de eso fui diputado federal, senador, presidente nacional del PAN. Y luego trabajé con Javier Corral hace poco aquí en la coordinación ejecutiva de Gabinete. Es una predictoria que me ha permitido tener una experiencia que puedo poner a consideración en su momento. Ahorita todavía no hacemos tiempo. Estamos esperando y trabajando duro en el Senado para que estén listos y preparados para cuando el partido lo decida. Bueno, para concluir la entrevista, yo creo que hay un tema que está en auge actualmente sobre la segunda vuelta electoral. Para el 2021 están proponiendo legislar para que se realice esa segunda vuelta electoral para el gobernador del Estado. La segunda vuelta electoral lo que ayuda es a tener mayor respaldo de quien quede electo. para que no gobierne con una votación baja, sino con un respaldo grande y quede muy claro el mandato. Eso se practica en muchos países del mundo. México no existe la segunda vuelta electoral y creemos que es un buen apoyo. También hay otra iniciativa que se llama las elecciones primarias, como en Estados Unidos, que todos los partidos elijan a sus candidatos el mismo día y que toda la población pueda votar por ellos. Por los candidatos para el PRI, para el PAN, para Morena. Y esto lo que se gana es que ya no hay las tránsulas de que cuando alguien que no quedó como candidato de un partido, la competencia de otro partido lo jale para hacerle daño, pero se pierde mucho la identidad, se confunde mucho la gente. Lo único que están haciendo es lucrar con las divisiones de los partidos. Estos son los dos temas que se están analizando, ya será el Congreso local el que tendrá que decidir si aprueba estas reformas. Tienen que haber reformas de las leyes para la segunda vuelta electoral o para las elecciones primarias de los partidos. Y ya concluimos nada más sobre la situación del Estado de Chihuahua. ¿Cómo la observa? ¿Qué es lo que propone? Pues Chihuahua es un Estado que tiene mucho potencial, que tiene un reto grande en el tema de la seguridad. Ese es el tema más grande que tenemos. Pero que se está haciendo un trabajo y se necesita coordinar mejor con la Federación. La Federación necesita dedicarle más elementos de la Guardia Nacional para coordinarse con la seguridad del gobierno del Estado y los municipios y lograr avanzar en este que yo creo que es el rezago principal que tenemos con el Estado. Los temas sociales, cómo apoyar a la gente para que le alcance mejor el dinero, para que tenga mejor educación, mejor salud. Esos son los retos que hablemos de enfrentar próximamente y ayudar con propuestas muy claras para mejorar la educación y la salud de la Ciudad. Le agradecemos la entrevista al senador Gustavo Madero o algo más que sea en común. No, decirles que estamos trabajando, hay que coordinarnos muy bien. Yo siento que en México hay muchas oportunidades para aprovecharlas, pero tenemos que tomar las mejores decisiones. Y en su momento, cuando esto se dé, es participar en las elecciones, elegiendo las mejores y las mejores. Gracias al senador Gustavo Madero por estar en nuestro programa A Simple Vista TV y también informando para la revista Contralínea y próximamente la revista A Simple Vista. Vamos a invitarlos para que puedan ser nuestros electores. Bueno, el fin que vamos a tratar aquí en esta convocatoria es sobre invitar a todas y todos aquellos deportistas o que vivan en el mundo del deporte que radigen aquí en el estado de Chihuahua a la convocatoria al reconocimiento al mérito deportivo que lleva hoy el nombre del Olímpico Luis Enrique Chiquis de Anjeda 2020. En primera instancia, pues darles a conocer las disciplinas o categorías que se van a premiar, que vendrían siendo deporte no profesional, deporte profesional, deporte adaptado, entrenador, cronista deportivo, juez o árbitro y una nueva categoría que se está incluyendo en la convocatoria que vendría siendo deporte originario. Nosotros tuvimos unas reuniones en las cuales se platicó sobre ser más incluyente, más equitativo en esta convocatoria en las cuales se hicieron esas modificaciones, se incluyó el deporte originario y se hicieron algunas modificaciones en el estímulo económico. En el deporte profesional se va a premiar con el primer lugar sería 30 mil pesos, el segundo lugar 18 mil y el tercero 12 mil. En el deporte no profesional sería la misma cantidad, primer lugar 30 mil, segundo lugar 18 mil y tercer lugar 12 mil. En el deporte adaptado se va a premiar igual, sería 30 mil, en el segundo 18 mil y en el tercero 12 mil. Es ahí donde se hizo un poquito más inclusivo, más equitativo la modificación del premio en el que se premiara, se hiciera la misma cantidad pues de deporte profesional, deporte no profesional y deporte adaptado. En el deporte originario se va a premiar con una cantidad de 20 mil pesos en primer lugar, segundo lugar 15 mil y en tercer lugar 10 mil. Asimismo el entrenador, 20 mil para el primer lugar, 15 mil para el segundo y 10 mil para el tercero. El cronista deportivo sería una cantidad para el primer lugar de 15 mil, la segunda 10 mil y tercer lugar 5 mil pesos. Para juez o árbitro sería la misma cantidad, 15 mil pesos para el primer lugar, 10 mil pesos para el segundo y 5 mil pesos para el tercero. Asimismo se les va a entregar una placa conmemorativa al evento conjunto con su cheque económico. La fecha límite para recibir documentación sería el 6 de marzo del 2020. Se podría entregar con su servidora en mi oficina, piso 14 o de misma manera se podrá mandar para aquellos foráneos que no pueden asistir aquí a la ciudad de Chihuahua a entregar su documentación en físico. Se puede mandar al correo en méritodeportivo arroba congresoschihuahua.gov.mx Hola a todos, acabamos de terminar esta primera reunión de la Coordinación Estatal de Síndicos de este 2020. Una gran reunión donde nos acompañan más de la mitad de los síndicos de todo el estado de Chihuahua y síndicas que hacen un gran esfuerzo por venir aquí a la capital para ponernos de acuerdo, para capacitarnos entre nosotros y sobre todo para pensar en el rol de la figura de la sindicatura que tenemos aquí en el estado de Chihuahua. Vienen cambios importantes, vienen discusiones que tenemos que abrir pero sobre todo tener la convicción, los ciudadanos, de que necesitamos órganos que funcionen, órganos que trabajen para combatir la corrupción en los diferentes municipios del estado. Las sindicaturas de Chihuahua son únicas en el país por ser las únicas de elección popular. Es bien importante que cuidemos la figura, que la arropemos con facultades específicas para poder hacer nuestra labor y poder combatir esos hechos de corrupción que nos aquejan a todos los ciudadanos y los ciudadanos de nuestros diferentes municipios. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estén pendientes de lo que viene porque vienen grandes cambios pero sobre todo vamos a marcar la historia de cómo deben de funcionar los sistemas estatales anticorrupción en lo que se refiere a los municipios. Muchas gracias. ¿Cómo está esta coordinación estatal de síndicos de Chihuahua? Y sí nos gustaría también que nos platiquen los objetivos y por qué lo formaron. Claro, es una agrupación que tenemos los síndicos del estado de Chihuahua para capacitarnos para trabajar en conjunto pero sobre todo para ponernos de acuerdo en cómo debe funcionar la figura, capacitarnos entre nosotros y además hacer propuestas al propio congreso estatal sobre cómo debemos de combatir la corrupción y un mejor esquema de funcionamiento. Vienen grandes discusiones pero sobre todo que los chihuahuenses sepan que la figura de la sindicatura es el único estado que la tiene por elección popular en el país. Vamos años luz avante en cuestión de la fiscalización de los municipios hay que consolidarla, hay que darle facultades y sobre todo que funcione. Recientemente dieron para atrás canceló la reforma y las peticiones que estaban pidiendo para dar más facultades a los síndicos, a las sindicaturas. ¿Qué dijo la Suprema Corte y cómo opina el síndico municipal de Chihuahua al respecto? Claro, la Suprema Corte lo que hace es invalidar una reforma que se generó en 2017 tres artículos específicos, el 142 bis, 170 y 178 lo que estamos viendo nunca funcionaron esos artículos nunca estuvieron en ejecución realmente no se creó ninguna sindicatura con el órgano interno de control del estado por lo tanto seguimos funcionando como hemos venido funcionando durante los 20 años, más de 21 años ya que tiene de existencia la sindicatura y lo que estamos viendo es cómo va a ser el rol que tengamos en este sistema estatal anticorrupción que apenas se está echando a andar, que se está terminando de conformar pero sobre todo que los municipios tengan en realidad entes fiscalizadores que no tengan jerarquías subordinados a las propias alcaldías para que en realidad funcionen. Para finalizar, este esquema de corrupción pues está muy arraigado desde hace muchos años esa corrupción, ¿cómo combatirla actualmente? Claro, es un gran problema, yo creo que es el principal problema del país en los municipios yo también creo que es el nivel de gobierno donde el manejo del recurso es mucho más discrecional que en las otras entidades por eso es bien importante que personajes como son las síndicas y los síndicos del estado que son electos por elección popular que tienen la legitimidad del pueblo, digamos al ponerlos ahí, sean ellos los principales revisores y que sí un órgano interno de control alterno sea quien substancie y sancione las faltas administrativas. Bueno, muchísimas gracias a Amina Anchondo Síndico Municipal de Chihuahua por esta entrevista para Simple Vista TV informando Rosario Aguilar Champo a Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta. Y les comento, bueno, como por todos es sabido y como lo habíamos anunciado con tiempo el día de ayer se publicó la convocatoria de becas de discapacidad ya está disponible en la página del gobierno municipal la ha visto por ahí también muy compartida en las redes sociales en el Facebook, está a su disposición en el Facebook de la alcaldesa Manu Campos en el Facebook del gobierno municipal para que las personas puedan ahí buscar la convocatoria o bien ingresar a la página del gobierno municipal en internet y ahí puedan descargar la versión es muy amigable pueden descargarla inclusive en sus teléfonos móviles para poderla tener a la mano y bueno, pues la convocatoria como les digo, se publicó el día de ayer y la recepción de documentos será del 3 ojo, el día 13 es inábil para muchas instancias sin embargo nosotros lo vamos a estar laburando el día 3 comenzamos, 3 de febrero y terminamos el día 7 de febrero a recibirla este año, en específico las becas de discapacidad van a tener menos 5 centros de recepción es muy importante decir que van a cambiar con respecto a las académicas y con respecto al programa alimentario del adulto mayor y esto es por cuestiones estrictamente de accesibilidad para las personas con discapacidad entonces tenemos 5 centros como les he acostumbrado 2 al norte que va a ser el centro comunitario de Riberas de Sacramento como ya es costumbre luego será el gimnasio tricentenario que aquí muy amablemente el director Paco Alonso nos hizo el favor de prestárnoslo y me refiero al gimnasio tricentenario no el centro comunitario porque luego se nos confunden gimnasio tricentenario de la avenida Homero será centro de recepción y estaremos en el centro de la ciudad en el gimnasio adaptado que está ubicado en el Parque El Palomar y al sur de la ciudad los dos ya acostumbrados entre la comandancia de policía zona sur y el centro comunitario de Vista Cerro Grande el horario de recepción será de 9 de la mañana a 5 de la tarde si mal no recuerdo y luego la beca la beca como ya es costumbre será de 4 mil pesos anuales lo que se está estableciendo y esperamos con 10 millones de pesos estar cubriendo por lo menos los mismos beneficiarios que el año 2019 que son alrededor de 2.600 personas luego para el día 26 de enero es decir, este domingo que viene esta semana se estarán publicando dos convocatorias la del programa alimentario del adulto mayor y la convocatoria de becas deportivas que inclusive se van a recibir en las mismas fechas su documentación ahí vendrá en la convocatoria muy importante se revise en los mismos medios de comunicación se va a publicar en el diario mayor circulación y también en la página de internet del gobierno municipal y desde luego en las redes sociales y luego la convocatoria es una de las más esperadas la convocatoria de becas académicas en sus dos vertientes tanto de excelencia como de transporte va a ser publicada el día de la Candelaria el domingo 2 de febrero ¿verdad? para que todos estén muy atentos el día del Super Bowl también digo para que la gente no se le pase el día del Super Bowl estará siendo publicada y bueno por último daremos paso a la publicación de la convocatoria del programa Juntos Una Mejor Escuela que se publicará el 16 de febrero y con esta convocatoria bueno cerramos el ciclo de publicaciones si se fijan cada semana se estará publicando una convocatoria diferente por eso hay que estar muy muy atentos a los medios de comunicación y bueno pues la idea de precisamente esta rueda de prensa es estar con ustedes y que nos ayuden a replicarlo para que la gente pueda estar muy enterada de los requisitos los requisitos que ya tenemos ahorita definidos que son los de las becas de discapacidad son bien básicos que es la CUR que inclusive si las personas no la llevan ahí mismo se las generamos para que no tengan ningún problema pero la idea es que ya la lleven para ahorrar tiempo su identificación oficial vigente que abrimos prácticamente cualquier posibilidad la única digamos restricciones es que tenga domicilio en el municipio de Chihuahua solo es una beca para quienes radican en el municipio de Chihuahua tenemos mucho problema año con año porque luego se intentan empadronar gente que vive en el municipio de Aquileserdán o gente de Aldama y solo es para gente que radica en el municipio de Chihuahua eso es muy importante hacer énfasis cualquier les digo prácticamente identificación oficial que es credencial pasaporte cartilla inclusive la carta de residencia que otorga el gobierno municipal y el requisito con el que nos comprueban obviamente la discapacidad que son dos su credencial de discapacidad expedida por una institución pública el gobierno del estado principalmente obviamente el DIF estatal o la Secretaría de Desarrollo Social o bien si no tienen esta credencial de discapacidad un certificado médico de discapacidad que tiene que ser por fuerza de una institución pública ¿verdad? IMSS ISTE CRE 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 cualquiera de estas instituciones y debe de acreditar que tiene discapacidad permanente o se excluyen enfermedades no cáncer no hipertensión no desgaste articulaciones no diabetes porque también año con año llegan con nosotros personas que llevan certificado médico acreditando alguna enfermedad entonces bueno nomás para que quede muy claro y los demás requisitos son comprobante de homicidio constancia de estudios en caso de ser estudiante si no es estudiante y no la presenta no pasa absolutamente nada y bueno pues ahí mismo se les practicará un estudio socioeconómico y Gracias por ver el video.